1992, en el torneo de Blitz en Moscú, se enfrentan en el Rincón de las Blancas, Mijail Tal vs. en el Rincón de las Negras, Garry Kasparov. Estás por ver la última partida de Mijail Tal antes de su muerte. Inicia Mijail Tal con E4, Garry Kasparov, con su defensa favorita, C5, defensa siciliana, caballo F3, D6. Y Mijail Tal no quiere entrar en los terrenos clásicos de D4 y juega alfil B5 jaque, a lo que el ogro de Bakú responde su favorita en aquel entonces, caballo D7, para evitar el intercambio de alfiles. Continuó el mago de Riga con D4, caballo F6 tocando en E4, Mijail Tal no se preocupa por esto y juega en roque. Y ahora sí, a un caballo por E4 probablemente ya tenía pensado un torre E1, con presión sobre el peón retrasado de E7. Kasparov juega A6, alfil por D7 jaque, caballo por D7, caballo C3. E6, alfil G5, super agresivo Mijail Tal, amenazando a la dama de D8. Dama C7, y torre E1 es lo que juega el mago de Riga, Mijail Tal. C por D4, caballo por D4, caballo E5 por parte de Kasparov, F4, directo ataque al caballo por parte de Mijail Tal. Kasparov juega H6, alfil H4, G5, F por E5. La partida se comienza a complicar. G por H4, y el ogro de Bakú abre la columna G, con ideas de poder trasladar su torre a G8 y golpear al enroque de Mijail Tal. El mago de Riga juega E por D6, alfil por D6, ataque directo al peón de H2. Y Mijail Tal no podía jugar su última partida renunciando a su estilo y juega caballo D5, sacrificio limpio de caballo. Garry Kasparov juega E por D5, las blancas E por D5, jaque a la descubierta con la torre de E1. Rey F8, Dama F3, y ante esto, Garry Kasparov pierde por tiempo la partida triunfo para Mijail Tal en la última partida, antes de su muerte. Lamentablemente, Mijail Tal estaba muy complicado de salud. Este torneo, de hecho, lo jugó bastante enfermo, y pocos días después de esta partida, fallece el jugador de ataque más grande que ha dado la historia del ajedrez. Si mi tono de voz ha sido algo distinto para ti, tiene que ver un poco con el respeto que me merece este grandísimo jugador de ataque llamado Mijail Tal. Espero hayas disfrutado de la partida. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, y síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video. Un abrazo. Chau chau. Suscríbete al canal, dando clic en el botón suscribirse, y además, haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal. Gracias.